Hola, soy el Valle, vamos a saludos a donde te he corrido, y a todos los compas Sayas, mis primos Sayas, carnal Usa, mi compas Saulo que ha estado pidiendo la salud, y a toda la gente de acá nos apoya, y a todo menos así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!